Europa debe implicarse más y orquestar una política común de inmigración. Es el llamamiento que hoy ha hecho la delegación del gobierno tras el intento de entrada ayer de 800 subsaharianos. Una muestra ha dicho a Delmaliker Barkhany de que la presión migratoria, lejos de cesar, va en aumento, con el añadido de los enfrentamientos que en los últimos saltos están protagonizando los inmigrantes y las fuerzas de seguridad. Asegurando no querer criminalizar a los inmigrantes, el delegado ha mostrado el material decomisado tras los saltos de ayer, consistente en ganzúas y anclas muy rudimentarias, utilizadas por los indocumentados para superar el vallado fronterizo, donde ya ha sido instalada la malla antitrepa. También ha reprochado la actitud de enfrentamiento que mostraron algunos de los inmigrantes encaramados a la valla, que llegaron a arrebatar un casco y una defensa a los agentes. Tanto el Barkhany como el jefe de la Guardia Civil han defendido el uso de material antidisturbios y el extintor para, en teoría, apagar el fuego de las prendas que prendían los inmigrantes. Es un material absolutamente regular, totalmente reglamentario, que cualquier miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado debe utilizar cuando estime oportuno y con la proporcionalidad que la situación merece. A nadie se le escapa que no es un medio antidisturbios. Sencillamente se da la circunstancia de un fuego y lo que tratamos es de que ese fuego no prospere y, desde luego, que no cause ningún daño a nadie. De ahí que puntualmente se utilizara un extintor que se llevó precisamente porque se había dado anteriormente una circunstancia exactamente igual, absolutamente nueva, por otra parte, y no prevista. De manera que hubo que reaccionar en ese sentido. Menos clara parece ser la postura de las autoridades melillenses respecto al protocolo de actuación, aunque en su última comparecencia el secretario de Estado de Seguridad dijo que los agentes esperarían a que los inmigrantes bajaran de la valla sin ser forzados a ello. Ayer pudimos ver cómo los agentes trataban, a través del uso de material antidisturbios, forzar la bajada de los subsaharianos, algo que hoy, sin embargo, ha negado que sucediese el delegado del Gobierno. La situación de ayer fue la misma que otra vez he visto y es intentar que bajen. Evidentemente, a la hora de esperar, que se ha dicho, es que no van a bajarlo a la fuerza. A la fuerza no van a bajar, porque incluso es negativo y malo y pone en riesgo su vida. Pero evidentemente se intentará que bajen, bajándolos, ayudándolos, o evidentemente si hay que esperar, esperar, porque no se quiere utilizar más fuerza de la debida, precisamente para no poner en riesgo la vida del propio inmigrante, en primer lugar. Más contundente se ha mostrado el Barcani a la hora de defender la entrega de los inmigrantes a las fuerzas auxiliares marroquíes. No es un rechazo en frontera, ha dicho, ni tampoco devoluciones en caliente. La Guardia Civil lo que hace es intentar que no entre, utilizando la fuerza proporcional necesaria y utilizando también toda la normativa vigente. Por lo tanto, no se producen devoluciones en caliente. Lo que se produce es, ni siquiera el concepto de rechazo, es que no se les impide la entrada. En cuanto a la colaboración de Marruecos en la lucha contra la inmigración ilegal, a preguntas de los periodistas, el delegado ha dicho que el Reino de la Huita y España tienen en marcha programas comunes para combatir problemas comunes como la inmigración o el terrorismo. La Iglesia de la Huita y España